Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Retú? Bien, yo muy bien y vos con muchas ganas de vuelta, ¿no? Sí, sí, con todo el envión. Bueno, ya está abierto, ¿van a abrir? ¿Cómo es el tema? Sí, ya abrí hace más o menos tres fines de semana atrás, tranqui. Igual, viste, la lluvia y todo eso complicó un poco, viste, con el camino, viste. Pero ahora se acomodó un poco el tiempo y, bueno, y gracias a Dios también se hizo un arreglo en el camino. Está todo empiedrado, como viste, viste, está todo prolijito. ¿A cuánto estamos de circunvalación? 500 metros, 700 metros. Claro. Pasa el arrollito y no mata. Claro, mano izquierda para que la gente se pueda... Claro, sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que estás ofreciendo? Estoy ofreciendo, sí, cerveza, digamos, todo lo que sea bebida gaseosa, vinos, y después picadas, pizza, bueno, si el que quiere venir a comer un asado, me dice, Víctor, somos 10, yo los espero con el asado, viste, una peña en la semana, ponerle a alguien que quiera una reunión, me avisa y también se hace privada, viste. Todo así, adaptándome según las circunstancias. No importa que haga frío, porque acá hay calefacción, ¿no? No, no, eso, no hay problema por el frío. Una vez que llega ya pasa por mi cuenta. Está bien. No, porque te digo, hay salamandas, hay estufas, ¿no? Sí, 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 fuimos organizándolo de a poquito, viste, como para que en invierno la podamos disfrutar bien a la pulpería y en verano, bueno, afuera con la sombra que hay, no va a faltar sombra, viste. Víctor, ¿y siempre a la pulpería le hace falta algo más? ¿No siempre le agregás algo? Sí, sí, nunca, nunca me, nunca la termino, digamos. Claro. Siempre algo me falta, un proyecto. Ahora estoy por hacer una laguna, viste, para poner un poco de plantas acuáticas y las personas que vengan, por ahí se quieren, es algo más, viste, como para aportar al lugar. ¿Dónde está la canchita de fútbol o...? Sí. ¿Ahí lo vas a hacer? Más atrás. Más atrás. Sí, sí, sí. Una lástima romper una canchita, ¿no? No, esa me enjuician. Claro. Recordemos que acá se hicieron encuentros de rock también. Sí, de rock, de moto, bueno, me gustaría también hacer un encuentro, viste, de... Bueno, ahora van a venir gente de ciclismo, viste, tipo deporte, lo que sea, viste, con tal de que venga la persona que viene, disfrute un ratito, por ahí vienen de pasada, pero ese ratito que están, descansan y se van contentos y también lo comentan con sus amistades y por ahí puedo... La idea es que vuelvan, viste, así que por eso también me esfuerzo mucho como para tenerlo lindo el lugar y cada vez meterle, sumarle cositas, viste. ¿Ha venido gente de Buenos Aires que no conocen casi ni el pasto y ven esto acá y se enamoran? Sí, se enamoran, sí, sí, sí. Toda la gente... Bueno, ahora, ahí por Instagram, todo eso, vino mucha gente de Buenos Aires, viene, me mandan un mensaje, cuánto... ¿Está abierto? Sí, y en una horita están acá, con la autopista, viste. Parece mentira, pero ahora... ¿De dónde vení? De Hurlingan, de cosas, viste, sí, mirá, viste, una maravilla, como las ganas que tiene la gente también de venir. Y bueno, de paso yo agarro, le digo, que se den una vueltita por Sarmiento, que, viste, porque vienen mucho por la circunvalación, viste. Entonces, que se den una vueltita por Sarmiento, que está bueno, viste, conocerlo. Que conozcan la ciudad también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Y vos le cobras, digamos, lo que comen y toman o se le cobra el día, digamos? No, no, lo que consume, viste. Si quiere un vaso de agua, toma un vaso de agua. No, no se le cobra nada, pero varias personas que han venido a recorrer Sarmiento también han venido a mirar, a echarle una mirada, se les muestra, se les cuenta más o menos, y se van contentos, viste. Yo también me pongo contento porque, viste, también es algo como para mostrar, para disfrutarlo, viste. Y te hicieron una nota, hace poco que la pasamos nosotros en el canal, una muy linda nota, ¿no? Sí, linda, sí. Los chicos se decidieron por la pulpería acá de Sarmiento y, bueno, y acá los atendimos y, bueno, se hizo esa nota. ¿Y todos se sorprenden por cómo tenés la pulpería? Y sí, 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 a todo, cual sea el, cómo decirte, el sentido de ellos, ¿no? Ponerle un, viene un rockero, le gusta, viene un gaucho, le gusta, viene un motoquero, le gusta, cae bien para todos los rubros, digamos, viste, para todos los gustos, viste. Ahora, hace poquito, el viernes vino también la revista Lugares de la Nación y ahora está sacando un, como es, un artículo para fomentar así los lugares de campo cerca de la ciudad de Buenos Aires para que la gente tenga opciones, viste, para el 25. Así que, bueno, nosotros vamos a hacer un locro el 25 de mayo y, bueno, ya está haciendo la propaganda hasta la revista Lugares. Mirá vos, ¿y el locro se come acá o se lo puede llevar el que quiere? Claro, el que quiere comerlo en su casa puede venir con la olla y se sirven las porciones, dice, las porciones que quiere y se lo puede llevar. Y si no, bueno, lo puede disfrutar acá. Va a haber un grupo de folclore en vivo, dúo Areco, unos amigos y, bueno, vamos a estar a leña, guitarra, bombo y locro. ¿A qué hora va a ser? Al mediodía, a media mañana ya el que quiere ir arrimándose a tomar algo, un vermú o un café, cualquier cosa, ya puede ir viniendo. Después al mediodía se va a servir locro hasta la una, una y media, depende. Y después, bueno, está el show de estos chicos. ¿Y el locro quién lo hace vos? Mi vieja, mi vieja, mi viejo, entre toda la familia, con Nati. ¿Van a hacer muchas porciones? Vamos a hacer bastante porque tenemos encargados, vienen algunos clientes allá de Buenos Aires también que encargaron y, viste, por las dudas. Sí, claro, no vale que sobre en este caso. Más vale, sí, 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 total, después, tirar no se tira. No, alguien lo va a comer, claro. ¿Vos abrís los fines de semana? Los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Ah, perfecto. Sí, sí, ya viernes a la tardecita, ponle a la gente que sale de trabajar, ponle a las 6, 7 de la tarde, ya puede venir si quiere tomarse o comerse una picadita. Viste, por ahí compañeros de trabajo, trabajan juntos, bueno, el viernes hacen una picadita y después cada uno para su casa, ¿no? Claro. Así que abrí más o menos el viernes, como para que tengan esa opción y, bueno, después sigo, viste, toda la noche, ponle hasta las 2 de la mañana, tengo abierto. Después ya cierro para el sábado a la mañana, ya estoy abierto también. Víctor, ¿complican los mosquitos? Sí, estuvieron bravos, viste. Estuvieron bravos. Ahora parece que están más... Se aplacaron un poco, sí, sí, sí. Pero, viste, con off, viste, como la pasada, viste, pero si no adentro, no te joden, viste. Pero era en el pasto, viste, mucho. Sí, en el pasto. Lo que pasa es que acá hay mucho pasto. En verano, este es un lugar maravilloso. Sí. En sombra y todo, ¿no? Sí, sombra. Sí, hice toda la vuelta ahí para que la gente, más o menos, vaya un día, vaya para el Roble, un día se vaya para el Hombú, el otro día se vaya para el Sauce, que vayan, digamos, cada día que vengan, tengan un lugar distinto para estar y, bueno, elijan su lugar, los grupos, viste. ¿Y la idea de la Laguna fue tuya? Sí, sí, la hace rato tengo, porque, bueno, teníamos el proyecto de una granja educativa, que ya han venido unos colegios, todo eso, y, bueno, la laguna es como para mostrar también lo que es planta terrestre y, bueno, y acuática, viste, para tener las dos opciones, viste, para no solo mostrar solo la terrestre. La terrestre. Claro. Está bien. Es una linda idea esa, ¿eh? Sí. Ojalá lo puedas hacer. Sí, sí, de a poquito vamos a irla formando. Ahora, por lo menos, empiezo con esto y, bueno, esto va a ayudar al otro, ¿no? Así que va todo de la mano, viste, porque también en la escuela enseñan lo que era una pulpería, los ramos generales, viste, así que va, como te decía, va siempre de la mano con todo. Si bien a lo largo del tiempo se han ido perdiendo las pulperías, quedan algunas todavía, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios, quedan y también queda gente que las encara, viste, que las abre de vuelta, eso me encanta, viste, que pase eso, viste. Yo, por lo menos, yo la, no la, yo la hice, digamos, fui coleccionando las cosas, juntando cositas viejas, comprando muebles, todo eso para hacerlas, viste. No, 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 no es que existía, pero bueno, la quise hacer para, porque también fue un sueño, a mí siempre me gustaron los boliches así, de campo, y otra que, viste, también es lindo para cualquier persona que, digo, me voy para allá, un poco de campo y listo, viste. No es que acá ha funcionado la pulpería, sino que vos la fuiste haciendo. La fui haciendo, sí, sí, sí. Lo último que le incorporaste, ¿qué fue? La estufa, la estufa. La estufa, sí, sí, sí. Es enorme, ¿eh? Sí, es lindo, es lindo. El otro día hicimos un cordero ahí a la estaca, así que, muy bueno salió, muy bueno. Qué lindo que la gente pueda tomar este lugar como opción, ¿no? Como vos decías, salí de trabajar, lo pescaba un ratito y después te va a tu casa. Sí, sí, sí. Eso está bueno porque, yo qué sé, viste, a veces no hay un lugar así, viste, por ahí. Está un poco retirado, pero también tiene lo lindo del campo, viste, salí, ves una vaca, viste. Por el otro día estábamos acá y estaba gente de Buenos Aires y estaban las cosechadoras cosechando ahí al lado. Fueron, filmaron, viste. Son opciones que te la da el campo, viste, digamos. Además estamos a 500 metros, nada más. Claro, te podés venir en bici, caminando. Claro, no hace falta ir tan lejos, ¿no? No, claro, está acá nomás, está acá nomás, sí, sí. Lo próximo que tenés, Víctor, ahora el fin de semana, bueno, abrí viernes, sábado y domingo. Sí. Y el locro, el próximo. El locro el 25, el sábado 25, el locro y, bueno, este espectáculo de folclore para la gente, viste, para que también pase un día, el día, viste. No solo se va a vender locro, también se va a pasar un momento, viste, acá, adentro. ¿Y acá es todo folclore o alguna cumbia suena, algo de rock también? Rock, folclore, viste, cumbia también, si da la ocasión se puede, se puede, como es, se escucha, no hay problema de eso. Porque es un lugar espectacular para una fiesta ochentosa, que nosotros tenemos gente que nos pregunta toda la semana, ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? Sí. Por ahí si vos nos autorizás, Víctor. Sí, cómo no, hay que arremangarse y darle para adelante. Y darle para adelante. Sí, sí, sí. Es un lugar fantástico, ¿no? Sí, sí. Además hay para estacionar, no hay ningún problema. No, estacionamiento, no es que dejas el auto en la calle, tenés todo un potrero para limpito, viste, que no es que te vas a encontrar con alambre, nada de eso. Y, bueno, ahora está iluminado y, viste, tenés la tranquilidad que no lo tenés en la calle, viste. Claro, sí, sí, no está sobre el camino, sino que tenés que entrar y después tenés un montón de metros para poder estacionar tranquilo. Claro, sí, sí, sí. No, problema de estacionamiento no va a haber, viste. Y otra, estás acá y mirás y ves tu auto de acá, así, está tranquilo. Imagino también, ahora que hace frío, si logramos hacer la fiesta ochentosa y tenemos ganas de hacer unos troncos prendidos fuego ahí afuera, sería lindo también, ¿eh? Sí, 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 sí. Y por suerte, leña no falta. No falta. No, no. Así que le vamos, y me gusta el fuego, así que está todo bien. Será bienvenido. Recordemos entonces, viernes, sábado y domingo, 500 metros pasando la avenida Circunvalación, por avenida Presidente Perón, que vengan y que se den una voltita y que disfruten de todo lo que vos les ofreces. Sí, 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 que vengan, si quieren a mirar, que vengan a mirar, viste, porque también me gusta eso. Y bueno, y si quieren tomar algo o comer algo, bienvenido sea, ¿no? Víctor, muchísimas gracias. Listo, gracias a ustedes. Muy gentil, gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!